Ir a la India es muy diferente, porque es un país completamente distinto de lo que yo pensaba. Y la verdad, para empezar fue difícil, pero pude ver un pueblo apasionado por Dios y ver que Dios está en todos los lugares, en todas las personas. Fue una experiencia increíble, donde pude ver la realidad de otras personas y pude ver la vida de un ángulo completamente diferente de lo que yo pensaba. Mi manera de ver el mundo fue algo que fue totalmente cambiado a mí mismo, porque pensaba cosas de cada país que, ah, hay muchas propuestas, pero la verdad es mucho além. Cuando está viviendo allá con ellos, es como, oh, Dios realmente cambió mis pensamientos de qué es amar a las personas, de qué es servir a las personas en ese tiempo que vivía allá. Fue demasiado impactante el viaje a la India y el vivir esta Ede, porque después de esto pude ver más allá de lo que yo soy, y no solamente preocuparme por lo que yo pienso y lo que yo soy, sino también sentir y poder sentir el corazón de Dios para las demás personas y para otras culturas y para las necesidades de todas las personas en general. Tengo muchas historias, pero realmente ver un pueblo castigado, un pueblo en un país muy difícil de seguir a Dios, un país muy cerrado para una vida con Dios, y mismo así ver un pueblo que ama a Dios de una manera increíble, de personas que están dispuestas a caminar con Dios en medio de tantas dificultades. Entonces, para mí, la India me enseñó muchas cosas. Una historia que más me impactó en ese tiempo fue cuando estábamos realmente en la última semana de la Ede, donde servimos en un orfanato, y vi el amor que esos niños tenían por Dios, la pasión por orar y por servir a Dios. Eso realmente impactó mi vida y me arretó a ser servo siempre, a servir a las personas y a amar a las personas, no importando las circunstancias que pasan, que enfrentan a su vida, solamente amar y a ser fin. Es difícil para mí decidirme a una sola historia, porque vimos demasiadas sanidades y demasiadas personas recibir a Cristo en su corazón. Pero algo que me impactó de vivir por un mes en la India fue la forma en que las personas sirven, y también la forma en que un grupo de estudiantes, fue como se emocionó al saber que existe un solo Dios que quiere amarlos y no quiere castigarlos. Fue como mostrar a esa cultura a la cual creen tantas cosas y está condenada por tantas cosas, que hay un solo Dios que quiere amarlos y quiere conocerlos, y tener un plan especial e individual para ellos.